Ya volvimos de la pausa, seguimos con Muévete y Baila y ahora nos vamos al playón que te habíamos anunciado Con la movida solidaria Había mucha gente, muchas chicas, familias, niños Sí, muy familiar, había gente grande, había niños Pero se necesita que la gente colabore un poco más y se concientice un poco más y aporte, ¿no? Aporte un poco porque es una causa buenísima lo de esta fundación Así que esperamos que para las próximas movidas estén todos Nosotras vamos Para la próxima Sí, estaría bueno Tenemos que ir a alguna Sí, vamos Vamos entonces con la movida solidaria a beneficio de esta fundación Nuevo Mundo Salta Empiezo a soltarme y un poquito más rápido Esta noche se rompieron los tremómetros Esta noche Bien, me suelto desde los tobillos Y voy a un lado y al otro Hombre Esta noche se rompieron los tremómetros Esta noche Venga a bailar Esta noche Se rompieron los tremómetros Hombre Esta noche La cadera solamente Adelante Y aquí Salta a bailar Solo Rai Y desde Se inscilla A progresista y cubana Adelante Salta a bailar AsimSA Gígwa O É Demográfico E Gígwa Un Gígwa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!